Hola colegas y sexys yo soy Rafita y bienvenidos a un nuevo video de las noticias de la semana del universo de Dragon Ball Y así que siempre que llegamos a 4.000 likes a la siguiente semana habrá otro video más de las noticias de la semana Quiero decir que el anterior video llegó a 3.700 likes Si no llegamos a 4.000 likes para la semana que viene voy a esperar un par de semanitas Y a que se apoye un poquito más los videos y luego ya en dos semanas se te hará la noticia Así que si tú quieres ver las noticias de la semana la semana que viene evidentemente Tienes que darle un buen puño atrás al like si llegamos a 4.000 Entonces tendremos otra semana más de noticias Esta semana viene muy alocada, muy alocada con censura que me ha roto el corazón Pero por dios que me han censurado una figura muy bonita Y también aparece una mujer muy sexy y aparte de noticias ya sabéis que esto lo dividimos en noticias de la serie de Dragon Ball De los juegos y del merchandising Hoy va a ser un video más largo de lo normal pero muy atento porque te va a sorprender Porque te queda de cosas muy curiosas que te va a quedar muy loco de la cabeza O te va a enfadar como a mi porque yo a mi me he enfadado que me he censurado una figura muy bonita Que no me ha llegado a Europa Pues me he enfadado porque me he censurado a una mujer guapa Así también quiero decir que en la descripción tenéis un video de Wax2 que subí ayer Que sé que todo está aquí por Dragon Ball pero el video de Wax2 está muy guapo de verdad Lo tenéis en la descripción Agradeceros muchísimo que os pasaréis y dierais vuestro máximo apoyo porque mola mucho Desde todo corazón no vais a perder tiempo si lo veis porque mola Así que si te pasa por el video ese ponme en los comentarios que te has pasado gracias a este video Para que yo sepa quienes venís por este video Bueno vamos allá Primero vamos a hablar sobre la serie de Dragon Ball Super sobre el capítulo 69 Que se emitirá el 4 de diciembre o sea hoy no la semana que viene que tendremos un nuevo reencuentro Entre Goku y Arale que promete ser un enfrentamiento que dicen que se van a pelear ambos Que va a ser la segunda vez en anime que se peleen Porque la hermana mayor de Arale se peleó por primera vez con un descontrolado Goku Ozaru En Doctor Slam Pero esto no pasó en la serie de Goku Esto en Doctor Slam por si no sé que serie es la de Arale Se peleó con ese y en teoría aquí se va a pelear con Goku Pero mira que lo dudo Yo creo que van a jugar unos cuantos juegos En plan yo que sé piedra, petijer y cosita así Pero dudo que se peleen Este año Goku o sea Dragon Ball cumple 30 años en anime Y Doctor Slam la de Arale 35 años Así que van a ser un homenaje de estas dos sacas El título del capítulo se llama Goku vs Arale El fin de la tierra en una locada batalla Que va a poner la locada batalla Y la siloxi Así que si esto es un poquito de spoiler Paso un poquito para antes el video Para no enterar antes del spoiler Dice El episodio se centrará en un evento llamado Premio Mundial de Invención ¿Veis lo que yo he dicho? Que no se van a pelear Que rindo homenaje a las mayores innovaciones del mundo En el mundo de las dos series evidentemente Los más grandes científicos incluido Bulma Se reúnen para la ceremonia Y Goku está trabajando a tiempo parcial Como guardia de seguridad en el evento Y Satan hace la entrega del premio El premio es para Senbei no era no je que De Pingun no je que Ni puta idea quien es Pero ahí está Personaje de Doctor Slam Y a saber lo que es Pero que hay alguien que ataca frustrado Porque no ha sido invitado a la ceremonia Ahí lo dejo Y Arale y Gachan están con él Bueno vamos a hablar de la audiencia del capítulo 67 Que ha sido el de la semana anterior De Dragon Ball Super Que ha obtenido un 6,7 de Shade Y se coloca en el puesto número 7 Del top 10 de la serie animada De todo Japón Esto Lo tiene un poquito anonadado Porque si que es verdad Que ha ido bajando puestos Acordes de la anterior semana El primer puesto va Es de Sasae-san Sasae-san Así Con un 12,8% Tengo que ver esta serie Porque la has petao El segundo puesto Chin-chan Con un 9,1% El tercer puesto Chibi-Maruko-chan Todo con Chan Pero esto que es 8,8% Número 4 Detective Conan Con un 8,6% Número 5 Doraemon Con un 7,6% Número 6 Wampi Con un 7,1% Número 7 Dragon Ball Super Con un 6,7% Número 8 Time-Bokan 24 Toma ahí Con un 4,9% Puesto número 9 Pokémon Sol y Luna Especial de 1 hora Con un 4,4% Y el número 10 Yokai-Wat Con un 4,3% Ojo ahí con Pokémon Yokai-Wat Que triunfa mucho en Japón Tanto en serie Como en juego Y ahora Algo muy interesante Que es canon Si el anime O el manga De Dragon Ball Super Pues en principio Sabéis que el manga Está muy por delante del anime Pero finalmente Con el futuro Es que es cierto El anime Logró superar Lo que es al manga Y la respuesta Está aquí Te lo voy a decir yo Evidentemente Más que no Porque lo leo por ahí Dice que El anime y el manga Sigue siendo un guión Impuesto por Akira Toriyama Lo que pasa Que Toei Lo hace a su manera Y Toyotaro A su manera Así que lo adaptan A la manera De que a ellos Le dan básicamente La gana Lo que les sale De los cojones Haciendo que Ambas versiones De desarrollo de la serie Sean distintas Pero Canon entre comillas Pero dicen que El manga va a superar Al anime Dentro de poco Por lo que vamos a ver Una larga saga De relleno Seguramente De Dragon Ball Super En teoría Para que el manga Supere lo que es La versión del anime Por ejemplo En el manga Está la transformación De Goku en el torneo Super Saiyajin Y en el anime Pues se transforma En Super Saiyajin Kaioken Blue Y por ejemplo También en el manga El enfrentamiento El enfrentamiento De Black Goku Contra Goku Y Goku Contra Samasu No salen en el manga Pero En el anime Si O sea que aquí Hay unos que aparecen Otros que no Pero vamos Que el manga va a superar Lo que es el anime Y en teoría Pues el anime Debería seguir el manga En un futuro Y bueno Aquí os dejo Unas cuantas imágenes De los diseños De Akira Toriyama De Tran Sama Samas Y mi amigo Blacky Y última noticia De la serie De esta semana Es que Dragon Ball Super Lo van a echar En Boeing ¿Cuándo? Ni puta idea Pero está En Boeing Y ahora vamos Con la sección De los juegos Dragon Ball Xenoverdo Está el torneo mundial Así que corre Y lucha Parte de la boca A todo el mundo Y mañana vas a tener Un video del torneo mundial Donde yo he luchado Y he pegado a la mayoría Pero también me han pegado a mi Está muy guapo Así que mañana vas a tener Ese video Por mi estos músculos Super supremos Y por cierto ¿Qué es lo que te da En el torneo? Si quedas entre el 1 Y el No vamos Espera por lo último Si has participado Te van a dar 10 medallas De mierda Solo por entrar Bueno Por entrar está bien Del puesto número 11 Al 30 Si quedan entre esos puestos Te dan 30 medallas Una mierda Que hay 3.000 personas Más jugando Pero tú Dame algo más Y entre el puesto número 1 Y 10 Te dan 50 medallas Y todas las Dragon Ball Otra mierda Pero dame algo más guapo Te da Aparte de esto Hombre Y un regalito Que llegar del 1 al 10 Es muy difícil Dame yo que sé Ropa Las bolas Muchas cositas Guapas Cojones No me da solamente esto Y bueno Al DLC 1 Un resumen de todo Incluirá Goku Kaioken Super Saiyan Blue Que como definitivo Tendrá el Garligun Y creo que también Tirará bolitas como definitivo Aparte de transformarla En Super Saiyan Frost Tendrá como definitivo El pincho este Que te pincha Y te deja todo loco Y Hit Tendrá un nuevo Definitivo Y bueno Ahora vamos con la noticia De Dragon Ball Fusion Que desde el pasado 22 de noviembre O sea Hace unos cuantos días 4 concretamente Ya está disponible en Estados Unidos Y hay un comunicado De la web oficial De Nanko Bandai Que dice Que a principios de enero Tendremos Un DLC Gratis Los DLC que están ya En la versión japonesa Pues vendrán a la versión europea Con Europea Digo yo De Estados Unidos Con Seguramente Black Goku Y toda esa gente Que está todo guapa Y flama Pues en teoría En enero Pues lo tendremos Y a las noticias Muy atentos A las últimas noticias Que te va a quedar loco Que sale aquí Una mujer muy guapa Vamos con las noticias De Dragon Ball 2K Battle Que por cierto Habrá una lotería De personaje tipo técnica Así como Goku Super Saiyan Blue Que es amigo mío Y todo ese rollo Que encima Con suerte Te lo darán En su máximo nivel Y una vez que entres Ahora mismo A 2K Battle Te darán 50 piedras de regalos Y también hay una nueva lotería De 2K Festival De Goten Que estará disponible Del 8 al 12 Que si te toca un Goten Entonces guapo Pues dice más Toca un Goten Super Saiyan 3 Mira que guapo está Y también hay un evento De Goten Donde vas a pillar Porque es muy difícil O no O no Y también vuelve El evento De Goku El R Que es muy atento Porque como consigue este personaje Vas a ser Jesucristo Así que darle caña Y si consigue este personaje Mándame una foto en Twitter Que te doy favorito Un RT y te envío un beso Y luego las noticias De Dragon Ball Heroes Fácil Y sencillamente Han metido a Xenosama Como personaje Pero mira que guapo Que bolita Que redondo Guapo Pues este personaje No sé carajo Pero la han metido en el Hero Y ahora vamos con las noticias Que más a mí Me han interesado De esta semana El merchandising Y es que las figuras De Dragon Ball Girls Han sido censuradas Pero por qué son tan hijos de puta ¿Por qué? ¿Por qué me las censuran? Que iban a venir aquí a Europa Y ahora no vienen a Europa Pero esto que hay Encima América la van a censurar Pero chiquillo Deja que nosotros nos hagamos una buena Pensando en Videl Pero mira que sexy Cogidme la censuran Desgraciado Pero por qué me censuran la figura Tú quieres un nabajazo ¿Verdad? Y yo que esto da papá ¿Por qué no llegan a Europa? No llegan a Europa Y encima en América la censuran Desgraciado Bueno Y aquí veis una figura Tos guapa De Goku escapando de Name Que no sé de dónde la ha sacado Pero ahí está Que por ahí en algún lado La habrán puesto Dragon Ball Super Y Dragon Ball Hero Se fusionan Ya sabéis para sacar Unos cuantos Llaverotos guapos Y Tos flamas En Japón Evidentemente Y te sacan de Dragon Ball Fusion También aquí No, de Hero La fusión de Goku No, que coño Goku Broly en nivel no sé qué Nivel 4 Trunks Nuestro personaje En Super Saiyan Goto Goku Si, Goku de esceno Y hay más personajes Que hay por ahí Tos flamas Pero míralos así Goan del futuro Con Trunks del futuro Un fusionado Que también está muy bonito ahí Y unas cuantas tillaveros Que te quedan locos Y esta figura que vi aquí Es de Dragon Ball Stealing Volumen 5 De Trunks Y Bechito Super Saiyan Blue Tremenda, eh Tremenda Pero esto cuesta un pastón Y nosotros somos medio pobres Así que no sé por qué la enseño Pero aquí está Y esta noticia es muy bonita, eh Después de esta noticia Viene la más importante Esta está muy guapa También porque hablo de comida Una nueva salchicha De pescado y carne Están a la venta en Japón Las de pescado Traen de regalo Cartas de Dragon Ball Hero Pero esto Lo traen porque Nadie se compra el pescado Tú no quieres comer Salsicha de pescado Tú quieres carne Cuando tú compras salchicha Tú quieres carne No pescado No me toques los pies Entonces Si te compras el pescado Te regalan unas cartas Ay, como te pillas Y por cierto Me han dibujado bien A tu Super Saiyan Guapo Y ahora La más importante Para mí de la semana Sosenka Una tía que está Tos buena Que hace cosplay De Dragon Ball Ha hecho un cosplay Debil Aquí no se ve que está buena Porque yo no sé Si tú le darías A este cosplay Debil Pero la tía está muy buena Mira qué guapa es Yo Si fuera Braga Me pegaba ella Está buena, eh Yo Yo he ido dejo Que si se quiere casar conmigo Pues yo estoy medio solterito Porque tengo a Towa Mi novia de Moldavia Mi mejito Ay, a Rafa que dice Calla Pero todas son mis novias Pues si esta mujer también quiere Que le abra la vida A un camino De Deca con Bolbonito Aquí estoy guapa Y mandarle un tweet Hablandole de mí Y eso chicos Hasta aquí la noticia de la semana Os he enseñado a esta debil Porque está muy guapa Enviarle un tweet A esta chavala en Twitter Por Dios Que estoy solterito Y medio enterito Eso chicos Nos vemos la siguiente semana Oye que es 4.000 likes La semana que no habrá más vídeos De Deca con Bolbonito Y esta noche no te pierdas el vídeo Que voy a subir Que ya está subido, eh Ya está subido No me retraso De ¿De qué era? Del final alternativo Versión over cedo Que casi me cuelo Pero vamos Enviarle un tweet a la tía Cojones Haceme caso Que yo la quiero en mi vida Que hace que os pide Goku Y hasta luego El siguiente vídeo de Deca con Bol Ya sabéis 4.000 likes Y la semana que no habrá más noticias Ha venido cargada esta Ha venido cargada No te puede quejar Que ha venido cargada Ha venido cargada Como los músculos de Broly Viva Kakaroto Y ustedes también Enviarle un tweet a yo Y dale un click a una de las dos Imágenes para ver otro pedazo de vídeo De Deca con Bol No te pierdas contenido Y disfruta de lo que hay en el canal Y suscríbete Si tú eres buena gente Y quieres pegarle un tortazo a Broly en la cara Y suscríbete